. Y tenéis derecho a una llamada de no más de un minuto y presencia a un funcionado de la SPD. Hostia al de detrás, hostia al de detrás. ¡Qué odio! ¡Venga, todo! ¡Gilipollas, ve más lento! Dame un momento. A poner, a poner. Dale, dale. Dale, dale. Dale un beso de tuyo, me cago en dios. ¡Para el coche! ¡Para el coche, hombre! ¡Para el coche, desgraciado! ¡Para el coche, desgraciado! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Te ha hecho el lío! ¡Te ha hecho el lío! Hostia, joder, con el punta bolista ese. El punta bolista te ha hecho el lío. ¿Qué pasa? ¿Seis locutores o qué? Sí. El narrador. Sí. Como cuando pone la plata. ¡Madre dios! ¡Cuál es, potito, hombre! ¡Ah! Lo has suelado la polla. Vale, vale. Ponmelo a la derecha. ¡A la rueda de atrás! ¡Hija, ralda! ¿Qué coño haces? Se acabó. ¡Dipara ahí, ponte! ¡Dipara! ¡Dipara, ponte! ¡Ponte ahí, caño! ¡Ponte ahí! ¡Otra vez! ¡Te está vacilando, te está vacilando! ¿Te está vacilando de qué? ¡Te está vacilando! Te está haciendo la del Rolandiño. ¡Aaah! Se va a acabar el vacil en cero con la media. ¡Te está haciendo la del Rolandiño! ¡Ay! ¡Entre el puta! ¡Entre el puta! ¡Para el coche, hijo de la gran puta! ¡Para el coche ya, coño! ¡Súbete a la polla! ¡Súbete a la polla! ¡Para el coche! ¡Para ya, capullo! ¡Se paren ya, coño! ¡Toma, triple! ¡Toma, pobre mía! ¡Qué buena esa, eh! ¡Qué buena, coño! ¡Métete con la porra, con la porra! ¡Que no, que se monta, que se monta! ¡Ah, no, que te quita el sitio! ¡Toma, tío! Leonardo informa. Realiza un día 10. ¡No puede ser, verdad! ¡Adiós, compañero! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No me lo creo! ¡Su puta madre, no me… ¡Tomar por el culo, puto pene! ¡No me lo creo! ¡Que lo tengo que puentear! ¡No te acerques, coño, vi! Bueno, dile que te lleven el Italia 10. No te acerques, no te acerques, pillas tú, eh. Se está encargado, se está encargado. Ay, Dios mío. Bueno… Ay, se ha escapao. ¡Pues si tiene las ruedas pinchadas! Se ha escapao, vi. ¿Dónde, coño, está? Se ha escapao, se ha escapao. Mira, nos está señalando este. ¡Aparta, aparta, Gandul! ¡Aparta! ¡Ja, ja, ja! Está por aquí, está por aquí. ¡Mira los gilipollos de este! ¡Qué bien se esconde, coño! ¿Qué tal, campeón? ¡No! ¡Tu puta madre! No, si este van a venir los… los federales a por ahí. Este, tío, vamos… ¡No! Vuelan, los piernas, los piernas. ¡No! 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 Pero ¿qué he hecho? ¿Por qué mi esposa…? Bueno, estás detenido, neno, oíste, por puto psicópata. ¿Por qué? ¿No hice nada? Que no has hecho nada. ¿No? No, no. Mira, vamos a hacer una cosilla, ¿vale? Sí. Vosotros os habéis portado demasiado bien en comparación. Muchas gracias. Tío, buena gente, pito pequeño, pero guapo y grande. Eso es verdad. Yo también pito pequeño. Muchas gracias, eh, de verdad. Gracias. No, por culo. ¡Qué buena policía! Espera, 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 espera. Dime, dime. ¿A que no has hecho nada, figura? ¿Eh? No, no ha hecho nada. Agente, le puedo dar una hostia al del pelón morado, por favor. No ha hecho nada. ¿Te has fijado? Sí, no, no ha hecho nada. Eso es, no ha hecho nada. Mira cómo tienes el coche para hacer nada. Kongu, permiso para darle una hostia a este. Me ha puesto muy nervioso. Dale una puta hostia, que espalda. ¡Joputa! A la próxima te paras. Desgraciado. Gracias, eh. Chuparle el tiempo. Yo estoy mayor, cabrón. Venga, hasta luego, eh. ¡Hasta luego! ¿Te vas conmigo y te vas a comer unos 200 meses, a lo mejor? Pero si no... No. Eh, forzar. No, no. Si te tengo que coger. Mi abuela copa los medicamentos. Ocumirlos a comprar, por favor. ¿Qué tienes aquí, hijoputa? 120 pedras. ¿Oíste? Este tiene demasiadas piedras el riñón. Que tiene 120 pedras aquí, en la guantera. ¿Oíste? ¿Tú tienes jollo el riñón o qué te pasa? Todas esas son piedras de mi abuela. ¿Y tu abuela? ¿Oíste? Debe dar a tu abuela con ella en la cabeza. La bendición. Puto psicópata. Me cago en Dios. Traficante de piedras. ¿Oíste? El marmolero. Vale, escúchame. Estás detenido por jollo psicópata terrorista, ¿vale? Atentado contra la vida pública. No tienes derechos. No, es que no tienes derechos, tal cual, Nero. No. Solo tienes derecho a recibir un porrazo en las costillas, ¿vale? Tienes derecho a recibir un... Como si hizo una patada en la boca. Tienes derecho a pisotón en los dientes. Y tienes derecho a una llamada, ¿vale? Vale. Hombre, tío. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Ya, no, 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 no. Esos son... 72 horas. Como mínimo. Y mira... Estoy siendo... Más flexible. Porque sería... Un puto perma. ¿Qué hizo? ¿No lo habéis visto, tío? El PG descomunal que ha hecho. Y el anti-roll todo. Es que es un perma, tío. Un día, no, no. Un día no. Por hacer PG, anti-roll. Eh, no. VDM también. Qué coño perma, tío. Chuparla ya. Es un... Es un tío que tiene la whitelist. ¿Vale? O sea, lo que acabo de ver no es tolerable. O sea, esto lo haces en un servidor no whitelist. Punto. Aquí no. Aquí te vas a tomar por culo el server. Con la cantidad de gente que quiere entrar... Voy a tener que lidiar yo con auténticos calvos, tío. ¿Estás flipando o qué? Las putas calvadas no quiero verlas.